Buenos días maestro, por favor, su nombre y su cargo. El profesor Juan Luciano Reyes, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo. Bueno, es la secundaria técnica 79 y ahorita pues venimos a eso, venimos a ver cómo se trabajó el día de hoy, ya que nosotros estuvimos en la mañana y se entró normalmente a clases y nosotros vimos que hubo una gran afluencia de alumnos y nada más venimos a constatar su salida, que sea en forma regular. Los maestros no están permitiendo, un grupo de maestros de 34 días no permiten el ingreso del subdirector, del director a la dirección, ¿qué se va a hacer en este caso? Bueno, nosotros ya mandamos un informe a Ciudad Victoria y ellos son los que van a determinar. ¿Para cuándo espera usted que se resuelva? Pues no sabemos, estos procesos se llevan tiempo, a veces es rápido, a veces es un poquito más tardado, todo depende de lo que ellos necesiten realizar, entre ellos pues si necesitan más evidencias de las que nosotros enviamos, bueno pues ellos tendrán que manejarnos qué más es lo que sí. Se le acusa al maestro de supuestamente acoso laboral a 10 maestros, que incluso hubo agresiones, ¿usted qué sabe de esto maestro? Bueno, estamos en ese proceso de investigación y pues vamos a ver qué tan cierto es o cuál es la situación que prevalece tanto por parte del director como por parte de los maestros. Hoy hubo un 25% de ausentismo en los diferentes salones maestro, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría a los padres que tienen duda en dejar a sus hijos? Si es así, del ausentismo, como le digo, nosotros en la mañana estuvimos aquí, vimos una gran afluencia, ahorita vamos a hablar con su director que nos dé el reporte de la asistencia tanto de maestros como de alumnos, pero yo le recomendaría a los padres de familia que nos envíen a los alumnos, las oficinas que están cerradas son únicamente las administrativas. ¿Algo más que usted? Pero las clases están normalmente, los maestros deben de asistir normalmente a su labor. ¿Algo más que usted agregar maestro? Pues nada más que pedimos a los padres de familia en este clima que se aproxima de invierno, pues que como quiera nos manden a nuestros alumnos bien abrigados, bien protegidos, ya que las aulas principalmente que vemos en esta secundaria, bueno, pues están bien adaptadas y creo que soportan los jóvenes el frío en su interior, que sería menos y que esto permitiría que ellos no pierdan clases. Eso es lo que recomendaría ahorita y la petición que le hacemos a ustedes. Gracias, maestro.